Hola amigos, ya estamos aquí otra vez de vuelta con unas preciosas ideas para decorar y regalar en San Valentín ya sabes, siempre con materiales reciclados no te pierdas ninguno de nuestros vídeos son unos trabajos fantásticos si todavía no nos conoces, estos son nuestros canales pásate y suscríbete te dejaré los enlaces a los vídeos en la caja de información de este vídeo y por último te presento el trabajo que yo he hecho del cual te voy a enseñar el paso a paso vamos a verlo es un portafoto en 4 partes en forma de cubos para ello vamos a cortar 6 cuadrados de 13x13 por cada cubo es decir, si son 4 cubos cortaremos 24 cuadrados de 13x13 y una vez que los tengamos cortados empezaremos a montarlos yo voy a pegar sobre uno de ellos dos de los laterales y sobre esos laterales pegaré uno más para formar el cubo ahora lo voy a cerrar por uno de los lados abiertos poniendo otra de las partes de 13x13 pero antes lo voy a reforzar con un poco de cinta de carrocero y reforzaremos un poquito más ahora lo que voy a hacer es llenar completamente el cubo de papel para que luego al hacer la cartapesta no pierda la forma y con la parte que nos queda la vamos a cerrar y ahora sí, refuerza muy bien todos los cantos con cinta de carrocero esta vez yo he utilizado esta que es un poco más ancha pero da igual el grosor de la cinta lo que importa es que esté bien protegido todos los cantos de esa misma manera he montado los cuatro cubos ahora vamos a hacer dos capas de cartapesta con papel periódico o cualquier papel de publicidad para la cartapesta puedes utilizar cualquier pegamento como la cola blanca o el engrudo para hacer el engrudo casero te dejaré una tarjeta aquí arriba en la pantalla donde podrás ver el procedimiento una vez que estén secos yo voy a hacer una capa de cartapesta con este otro papel que es de color marrón y es más duro se llama papel madera o papel kraft este papel yo lo consigo de las bolsas que te dan cuando compras ropa en algunos o en algunas tiendas al ser más fuerte la cartapesta queda mucho más resistente listo ya tengo todos los cubos preparados con la capa de papel kraft y secos ahora vamos a decorarlos recordáis que en una manualidad ya utilicé estas hojas de un viejo libro pues en esta ocasión vamos a hacer lo mismo necesitaremos cuatro hojas te dejaré el enlace por aquí arriba pero mientras hay que quemar todos los bordes de la hoja como estáis viendo pero sin quemarte lleva mucho cuidado el paso siguiente es imprimir en papel de impresora cuatro fotografías que te gusten yo como son para el día de San Valentín he elegido mías y de mi pareja y con el cubo me voy a ayudar para recortar la parte que quiero de la fotografía con cualquier lápiz he dibujado una marca y a partir de ahí empezaré a recortar pero lo voy a hacer de una manera diferente con un pincel fino voy a humedecer la línea que he marcado cuando esté más o menos mojadita la línea empezaremos a rasgar y el papel solo se cortará pero de una manera como si estuviera roto de lo antiguo que es y si te has dado cuenta las fotografías las he impreso en blanco y negro como si fueran fotografías antiguas más o menos así es como debe de quedar pues bien ahora vamos a hacer lo mismo con estos acordes de música que también he impreso en papel de impresora recuerda que tienes que hacer una pieza de cada por cada cubo ya tengo aquí casi todo el material pero aún me falta un lateral y para ello voy a utilizar esta servilleta que es un tanto navideño pero como tiene unos motivos de madera me gusta bastante para esta manualidad pues haremos lo mismo que hemos hecho con las imágenes y con todo el material listo empezaremos a pegar en los cubos pondremos cola blanca y yo voy a empezar pegando la fotografía procura no frotar mucho con el pincel porque puedes estropear la foto o la tinta de la foto recuerda que es un papel de impresora más o menos así van quedando pues ahora giramos los cubos en la misma dirección para pegar la siguiente imagen ahora voy a pegar las hojas del libro quemadas siempre lo haré por el mismo lateral y voy a pegar cada imagen yo voy dejando que seque cada vez que pego una imagen pues ahora nos vamos a la siguiente parte del cubo y ahora vamos a intercalar en una un papel con acordes de música y en la otra la servilleta que recortamos muy bien y y mientras va secando todo voy a recortar en estas hojas del libro el nombre de mi marido y el mío aunque son más largos pero el nombre por el que nos llamamos me cabe perfecto en cada cubo cuando lo tengas todo recortarlo para poder pegarlo también he recortado la palabra lo en cartulina roja y negra y ahora procedemos a pegar todas las letras como estos cubos van puestos en vertical tienes que pegar las letras en vertical para que se vean todas las fotos de frente y puedas leer bien lo que pone yo te doy la idea de decorar con hojas de un viejo libro y acordes de música y una servilleta que te guste o puedes personalizarlo de la manera que tú quieras con las letras de los nombres haremos exactamente lo mismo con un poco de pintura roja y una esponja vamos a esponjear todos los cantos del cubo primero retira el exceso de pintura de la esponja y ahora a golpecitos vamos dando color a todos esos cantos también le voy a dar con un poquito de azul también lo puedes hacer con negro pero yo he decidido hacerlo con azul porque no me quedaba pintura negra pero vamos los colores los colores son perfectamente a tu elección la parte donde no hay fotografía ni ninguna imagen voy a esponjear mezclando un poco los dos colores que hemos pintado todos los cantos y aquí están las cuatro imágenes en las que he puesto en cada lateral en cada cubo para envejecerlo un poquito más voy a pasar un poquito de café disuelto en agua y darle un aspecto como antiguo dejarlo secar y ya podrás barnizar como se trata de reciclar yo voy a utilizar el barniz que he preparado hace algunos vídeos utilizando bandejas de corcho blanco y disolvente también te dejaré el enlace al vídeo por aquí por la pantalla o en la caja de información de este vídeo yo he dado dos capas por cada lateral para que quede bien protegido y al mismo tiempo brillante y hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí si es así regálame tu like compártelo en tus redes sociales con todos tus amigos no olvides dejar tu comentario y cuéntame que te ha parecido precioso verdad y no olvides suscribirte para no perderte en ninguno de mis vídeos solo tienes que darle al botón de suscripción y a una campanita que hay al lado nos vemos en el próximo vídeo besos si todavía no te has suscrito en el logotipo de mi canal puedes hacerlo y además te voy a dejar dos vídeos que tal vez te puedan interesar y y y y y y y y y